Deja todo su tiempo, que es lo más valioso que tiene, para dedicar a brindar y apoyar a la Policía Nacional del Perú a través de su comisario que está haciendo una muy buena labor y por eso el comandante general le va a entregar la felicitación respectiva. A través de su comisario que está haciendo una muy buena labor y por eso el comandante general le va a entregar la felicitación respectiva. Y por eso el comandante general le va a entregar la felicitación respectiva como comisario y como oficial de este lugar. Definitivamente lo bueno se tiene que premiar. El ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, estuvo el día de hoy en la ciudad de Chancay y realizó una visita al domicilio de la niña Edith Vicente Calderón, la cual fue asesinada trágicamente en la urbanización Fonavi hace unas semanas atrás. En la participación del ministro del Interior en la juramentación de juntas vecinales que se llevó a cabo en la loza deportiva del pueblo joven Trinidad, felicitó al comandante Washington Castillo, comisario de Chancay, por la buena labor que viene desempeñando en dicho cargo. Lo que nos extrañó en gran medida es que el sentir de la población chancayana es absolutamente opuesta al sentir de la alta autoridad del Ejecutivo. Cuando entrevistamos a vecinos chancayanos, en su gran mayoría estaban disconformes con el accionar de la Policía Nacional. Es hora de trabajar articuladamente entre las diferentes instituciones y la sociedad civil para bajar el índice delincuencial en nuestro distrito, por el bien de toda la comunidad. Deja todo su tiempo, que es lo más valioso que tiene, para dedicar a brindar y apoyar a la Policía Nacional del Perú a través de su comisario que está haciendo una muy buena labor y por eso el comandante general le va a entregar la felicitación respectiva a través de su comisario que está haciendo una muy buena labor y por eso el comandante general le va a entregar la felicitación respectiva y por eso el comandante general le va a entregar la felicitación respectiva como comisario y como oficial de este lugar. Definitivamente, lo bueno se tiene que premiar. A ver, ojalá Dios quiera que esto nos permita buscar las soluciones para que un poco se tranquilice acá este pueblo de Chancay sobre la delincuencia porque la tenemos a diario. ¿Qué le dirías al ministro de Interior en este momento que se encuentra acá en la ciudad de Chancay? Bueno, que no sea solamente fotito, sino que se actúe porque todos vienen, hacen números y después ahí quedó. Que verdaderamente se haga justicia por esta niña y por lo que realmente después se pueda presentar. Yo soy acá vecina de Ponar, vivo acá, estamos nosotros también consternados con esto que le pasó a la niña, ¿no? Entonces lo que queremos es justicia, que aparezca el criminal porque hasta ahorita no ha aparecido para nada y nosotros ahora estamos, como dice, vivimos mal porque estamos con dos policías con serenazgo las 24 horas lo que nunca había pasado acá en Chancay y ahora estamos así. Nosotros tenemos temor de salir ahora de nuestras casas por eso queremos que haga algo por acá, por Chancay. Le doy la bienvenida como chancayano ojalá que haya más control, que haya justicia para los pobres, para los campesinos no es justo lo que está pasando en nuestro Chancay le agradezco la visita pero queremos la justicia para todo Chancay. Deja todo su tiempo, que es lo más valioso que tiene para dedicar a brindar y apoyar a la Policía Nacional del Perú a través de su comisario que está haciendo una muy buena labor y por eso el comandante general le va a entregar la felicitación respectiva a través de su comisario que está haciendo una muy buena labor y por eso el comandante general le va a entregar la felicitación respectiva y por eso el comandante general le va a entregar la felicitación respectiva como comisario y como oficial de este lugar definitivamente lo bueno se tiene que premiar. Sí, queremos justicia para la niña, el angelito que nos han quitado como delegado de una junta de vecinal aquí brindando el apoyo a la familia y a todo el pueblo para que tomen cartas en el asunto combatan la droga que ha crecido mucho en nuestro distrito de Chancay y que lastimosamente nos ha quitado una vida esperemos que no sea la primera vez que el ministro venga o que otros ministros vengan para hallar justicia y que se ponga más orden en todo nuestro país y en especial en Chancay. Últimamente a raíz del fallecimiento de la niña pues sí se han presentado varios casos en los que la delincuencia está más fuerte últimamente y la policía o serenazgo como tal brilla por su ausencia entonces es un llamado más que todo a las autoridades para que se aboquen y hagan presencia a estos casos para que no suceda una niña más, una persona más pues la ley de que se haga justicia pues no solamente una niña a resguardar y a velar por la ciudadanía en general pues para que se lo cuiden de verdad porque para eso están pues justamente no es una indignación total porque esperan que pase algo lamentable como el hecho que fue solicitado aquí en Fanavi la muerte de una niña de apenas 12 años para que estén todas las autoridades presentes la autoridad municipal, que es la alcaldesa y todos los policías que podemos observar el día de hoy mientras tanto, solo porque ha venido el ministro otros días contamos con la ausencia de personal policial el personal de serenazgo es muy poco la cantidad de serenos que hay aquí en Chancay y pedirle a la alcaldesa que se ponga a trabajar ya la pandemia ya se está de poco a poco la enfermedad se está bajando y ya es momento de que trabaje, ¿no? de que trabaje para el bien de Chancay para el bien de la seguridad ciudadana y para todos los chancayanos, ¿no? y nada, igual se le pide a la PNP también, ¿no? estar más pendiente porque hace poco se está suscitando muchos robos aquí en Chancay nunca antes visto y eso es por falta de cámaras porque las cámaras se deben tener deben estar en mantenimiento las cámaras no solamente es ficticio las cámaras tienen que tener un mantenimiento correspondiente para que puedan funcionar estar claras para que las imágenes también se puedan observar con tanta claridad, ¿no? yo le diría sinceramente al ministro que ya es hora de que los policías ya no sean los mismos de acá, así todo que vienen y no actúan si no tendría que ser ese tipo de policía terna algo que trabaje más eficaz, ¿no? mira a la niña ya cuántos días han pasado y no tenemos hasta ahorita y también a la señora alcaldesa que no ordeñe abrir todas las tranqueras porque, ¿qué sucede? acá tenemos una tranquera por Vicente Honorso y otra por acá al día siguiente que hemos abierto la tranquera sucede esto ¿por qué? porque tiene más facilidad para salir deja todo su tiempo que es lo más valioso que tiene para dedicar a brindar y apoyar a la Policía Nacional del Perú a través de su comisario que está haciendo una muy buena labor y por eso el comandante general le va a entregar la felicitación respectiva a través de su comisario que está haciendo una muy buena labor y por eso el comandante general le va a entregar la felicitación respectiva Y por eso el comandante general le va a entregar la felicitación respectiva como comisario y como oficial de este lugar. Definitivamente lo bueno se tiene que premiar.